Al comienzo yo de hecho estudié ingeniería y me cambié en cuarto semestre a música. La verdad como que siempre quise estudiar música, pero no sé a qué se podía, como que no le tenía fe. Ni siquiera me habían explicado que se podía, entonces creo que a lo largo del tiempo lo que más me ha gustado es como descubrir que sí se puede estudiar música y que se pueden hacer como grandes cosas. Yo creo que realmente el punto que tengo como a mi favor es que no me importa mucho la calificación y como el resultado académico, sino como que realmente me gusta mucho aprender, o sea como que yo estoy ahí es porque quiero aprender. Lo más importante para mí siempre es estudiar piano, como que el resto de tiempo se organiza después de organizar piano. Instrumento es una cosa loca, pesa muchísimo porque es como una extensión de uno mismo, entonces cuando a uno le va mal el instrumento uno queda exageradamente golpeado, es como que uno mismo se haya fallado a sí mismo y es un golpe muy feo, yo siento que todos los que han estudiado el instrumento han pasado por eso. Llega un examen o una clase que es una completa basura y uno dice, no, pero yo por qué sigo acá, esto es demasiado. Y no sé, siento que el resto del pregrado ha sido una especie de reflejo de ese pensamiento como en otras instancias. Digamos, a veces en composición, cuando uno ve lo que uno está componiendo y después, no sé, lo pone en un contexto internacional o en un contexto de gente que hace música para Hollywood o gente que es estrenadora, es para grandes orquestas. Y no sé, no se siente muy chiquito. Como que le falta demasiado. Eso siento que puede ser un poco acongojonador. Pero igual es emocionante. La verdad, creo que he tenido mucha suerte porque se me ha facilitado un poco entender estos conceptos. Tengo que aprovechar eso.